hola mis reposteritos cómo se encuentran el día de hoy hoy les comparto cómo preparé una pechuga de pavo para la cena de acción de gracias thanksgiving que celebramos aquí en eeuu y si les gusta mi forma les puede ayudar si están pensando en hacer un pavo para estas festividades mis reposteritos de facebook me pidieron que les compartiera así que aquí está el vídeo esta deliciosa pechuga de pavo quedó exquisita en sabor y nada seca este mismo procedimiento lo podrás hacer con un pavo entero y todos los ingredientes estarán en la cajita de información debajo del vídeo lo primero que debemos hacer es bajar del congelador por un día y medio a dos la pechuga al refrigerador para descongelar si es un pavo entero podría tardar un poco más pero es la forma adecuada de hacerlo en una olla grande que quepa la pechuga o pavo entero pondremos un poquito menos de la mitad de agua media taza de azúcar morena o regular media taza de sal usen esta que estoy mostrando aquí en este momento no usen sal regular sino la de grano entero porque eso hará la diferencia si usan regular les saldrá salada media taza de vinagre de manzana y mezclamos ponemos hielo para conservar el pavo por los días que va a estar en el refrigerador esto ayudará a que salga más blanda y jugosa la pechuga o pavo si hacen un pavo entero usen lo mismo pero una taza de cada ingrediente una taza de azúcar una taza de sal y una taza de vinagre de manzana no te preocupes que no saldrá salado para nada pasados los dos días vamos a hacer la marinada estos son los ingredientes que ustedes pueden agregar lo que les guste o quitar lo que no les guste todos los condimentos los puse juntos a mi gusto la mantequilla recomiendo que esté a temperatura ambiente y también rasparemos la cáscara de limón y naranja y conservamos yo agregué un poco de aceite de oliva al gusto para humectar los condimentos vamos a exprimir el jugo de la naranja y limón amarillo si no consigues limones amarillos usa uno de estos para agregar el ajo ponemos la mantequilla y como está suave con mis manos la mezclaré con el resto de los ingredientes yo usé perejil y rosemary lo piqué y mezclé el resto de los ingredientes oh 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 Música Sacamos el pavo del agua después de los dos días y vamos a enjuagar y secar muy bien con serpilletas el agua. Música Con mucho cuidado desprendemos la piel del pavo de esta forma para poder marinar y penetren esos sabores tan deliciosos que acabamos de hacer. Música Ponemos la marinada dentro como ves aquí y distribuimos en toda la pechuga. Si estás haciendo un pavo entero usa el doble de los ingredientes y marina igual. Música Perú, todo Suramérica, todo Centroamérica y todos mis latinos en todo el resto del mundo. Les mando desde aquí muchos saludos y esperando que pasen estas festividades muy bonitas. Música Ponemos la pechuga en un contenedor y ponemos unos hielitos alrededor por un día para ayudar a mantener fría la pechuga y llevaremos de nuevo al refrigerador por otros dos días para que marine bien. Música Recalentamos el horno a 350 grados Fahrenheit o 180 si son centígrados. Música Yo pondré tocino en la parte de arriba para que ayude con el condimento a mantener humectada la pechuga. Si te preguntas si quedara grasosa para nada, la mantequilla y la grasa del tocino quedarán en el jugo que sobra cuando saquemos el pavo. Cada pechuga o pavo entero depende la medida puede variar en tiempo, entonces recomiendo leer las instrucciones del paquete. El caso decía que con dos horas en el horno eran suficientes. El termómetro debe marcar 170 grados Fahrenheit para indicar que ya está como ven aquí. Este paso es importante para evitar que se sobrecosa, esos detalles ayudarán a que tengamos un buen resultado. Música Mis reposteritos, el olor es increíble y vamos a retirar el tocino y las cosas que pusimos dentro de la pechuga y está listo para decorar y llevar a la mesa. Música El procedimiento es de días pero vale la pena, la pechuga está suave, con un sabor increíble, no se siente el sabor cargado de nada, simplemente está en su punto. Se los recomiendo, mi familia y yo disfrutamos mucho de esta cena, lo más importante que fue hecho con amor para ellos. Música Dejaré fotos del resto de la cena que preparé y que estaré bajando poco a poco para compartir ideas que te pueden ayudar en estas fiestas decembrinas y fin de año. Gracias por ver este video, no olvides suscribirte y nos vemos en un próximo video tutorial. Bye! Música Música Música